Mitsubishi L200, la sexta generación de la pick-up, llegó en modo bestia. Recibe un turbo diesel 2.4 litros con mayor potencia y torque en una estética que refuerza los nuevos fundamentos mecánicos. Un envidiable nivel de equipamiento tecnológico completa esta nueva familia. Mitsubishi presentó la sexta generación de su pick-up L200 en Colombia, cuyos cambios son radicales con respecto a la que ya existía, tanto en plataforma y tren motor como en estética y equipamiento. Se venderá en cuatro versiones, todas con reacción total y en el diseño exterior y interior de la nueva L200 se basa en el concepto BizMod, que integra cuatro características, routes, tests, audio hacia fuerza y utilidad para el trabajo, por lo que sus líneas son más colgadas más altas y más fuertes y prominentes. En la parte frontal, la nueva Mitsubishi L200 cuenta con el característico Dynamic Shield, acentuada en las versiones GLS con la moldura cromada. La renovación fue total para la cabina de Mitsubishi L200 2025, tanto en materiales de mayor calidad como en una disposición más deportiva de la mobilería. Sus elementos son comandos ubicados de forma ergonómica, brindando un enfoque como vehículo versátil para el trabajo con múltiples espacios y organizadores. La novedad está en el sistema multimedia que puede contar con pantalla de 8 o 9 pulgadas, dependiendo de la versión con actividad Apple CarPlay y Android Auto y de 4 o 6 palantes para el equipo de sonido. Para destacar, ahí tengo mi palanca de cambios en cuero, asiento el conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado automático de una o dos zonas. Para la selección de más equipadas de la nueva L200 Triton, estará disponible el siguiente paquete ayudas a la conducción a DAS, un sistema de mitigación de impacto frontal más protección de peatones, alerta de tráfico cruzado 3.0, luces altas automáticas, sistema de alerta de punto ciego, insistente cambio de carril, alerta de salida de carril y monitoreo de presión de llantas. Además, llenar plataforma manteniendo la configuración tipo escalera para sus chasis con mayor rigidez torsional y refuerzos transversales, lo que garantiza su solidez y fortaleza en cualquier circunstancia de trabajo y terreno. La nueva Mitsubishi L200 viene con un nuevo motor turbo diesel 2.4 que entrega 201 caballos y 470 Nm de torque.